Con una inversión de 1.5 millones de dólares, el alcalde de Isabela, el ingeniero Miguel Ricky Méndez Pérez, dio inicio a la construcción de la segunda fase de las instalaciones deportivas Luis Román Rodríguez en el sector Eulogio Burgos, en el barrio Galateo Bajo. El proyecto tiene como fin mejorar la infraestructura existente, brindando a los atletas y a la comunidad en general espacios más modernos y adecuados para la práctica de diversos deportes. Primero, darle a la comunidad una facilidad de primera, como se lo merecen todos los residentes de aquí de Elogio Burgos, de Galateo Bajo. Y segundo, seguir fomentando el deporte en nuestro pueblo, tener alternativas de poder practicar deporte, ya sea baloncesto, voleibol, pickerball, inclusive un área para soccer, para caminar. Yo creo que tenemos que mantener las comunidades empoderadas, las comunidades deben de mantener facilidad de primer orden y sobre todo darle una alternativa a los niños, que salgan del internet, de los videojuegos y puedan practicar deporte en conjunto. Esta obra debe tener un periodo de construcción entre 10 meses a 12 meses, ¿verdad? Sabemos que los permisos son los que siempre dan más problemas en este tipo de construcción, pero yo espero ya para el próximo año, esta misma fecha, poder estar cortando cintas. Además, el primer mandatario destacó cómo estas nuevas instalaciones deportivas podrán impulsar la economía local, atraer eventos deportivos y fomentar el turismo en el municipio. Rescatamos una facilidad que pudiera ver bien estar mal utilizándose, ¿verdad?, por puntos de droga y demás. Empoderamos a la comunidad porque hacer la facilidad cerrada permite que hagan ejercicios en las mañanas los adultos mayores, permite hacer otras cosas, ¿verdad?, que tal vez no se están haciendo hoy día. Así que la alternativa de tener esta facilidad es darle a la comunidad herramientas para echar hacia adelante. Por otro lado, Méndez Pérez compartió su visión sobre el impacto a largo plazo que esta inversión tendrá en el desarrollo de la juventud y el deporte en Isabela. Ahora mismo tenemos listas de espera para poder utilizar facilidades recreativas, sobre todo lo que es voleibol y baloncesto y también el piquetbol. Esta facilidad ayuda a poder reducir esas listas de espera, ¿verdad?, y seguir dándole oportunidades de distracción a todos los que hacen deporte en nuestro pueblo. Así que yo espero que esto sea de mucho éxito aquí en la comunidad. Para Noticias Armando Ortiz en la Cámara, les informó Carla Ramos Lucena.